El desarrollo de la infraestructura vial es prioridad para la transformación, el crecimiento económico y la competitividad de un país, al igual que la seguridad vial de los usuarios y de las comunidades. Entre las carreteras y autopistas de Colombia se encuentra la Ruta Nacional 40, que cruza el país de oriente a occidente, pasando por Bogotá hasta llegar a Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano. Esta es una vía que, en algunos tramos, el alto flujo vehicular excede su capacidad. El trayecto comprendido entre Bogotá y Girardot presenta un inmenso desafío, y para enfrentarlo, Vía 40 Express tiene la responsabilidad de construir, operar y mantener una longitud aproximada de 145 kilómetros. El tiempo estimado de construcción es de 5 años, obras que se ejecutarán a través de 9 unidades funcionales. Hola a todos. A partir del primer semestre del 2021, iniciaremos las obras en la Unidad Funcional 1, que comprenden la rehabilitación, operación y mantenimiento entre San Rafael y El Paso y entre Girardot y la entrada al túnel Sumapaz. De igual manera, la actual variante de Melgar. En estos tramos llevaremos a cabo las siguientes obras. La glorieta Girardot en el casco urbano, el intercambiador a nivel Los Manueles en Ricaurte, y la glorieta El Moan en Melgar. También realizaremos la rehabilitación de la ciclorruta entre Girardot y El Paso, al igual que la construcción de 4 kilómetros de ciclorruta entre el Paso Urbano de Melgar y el sector La Colorado. En la variante de Melgar construiremos un retorno sentido Bogotá-Bogotá y llevaremos a cabo la estabilización de taludes, al igual que la atención de puntos de intervención prioritaria de toda la unidad funcional. Construiremos tres puentes vehiculares, el Salcipuedes entre Girardot y Ricaurte, Puente El Pagüey-Entrada Nilo y, por último, el Puente Metálico de Tolemaida en Melgar, que será reemplazado por uno nuevo. Finalmente, construiremos tres puentes peatonales, Puente Peatonal Los Cobos, Puente Peatonal Peñaliza y el Puente Peatonal Isla del Sol. Estas obras serán posibles gracias al Compromiso, Solidez y Respaldo de Conconcreto y Vansy Highways, que componen Vía 40 Express. Recuerda nuestros canales de atención al usuario. Recuerda nuestros canales de atención al usuario. Recuerda nuestros canales de atención al usuario.